Wikileaks lanzó hoy 2.000 correos electrónicos pirateados de la campaña de Hillary Clinton. En total ya son unos 9.000. Muchos son burocráticos, algunos avergonzantes, otros pueden antagonizar a votantes. Un email llama a exmiembros del gabinete de Clinton, hispanos necesitados. Sugiere contactar al exsecretario de Transporte Federico Peña y define con una mala palabra al exsecretario de Energía Bill Richardson, pero aún vale la pena tenerlo en un buen sitio. Decir the Mexican thing es una ofensa contra los mexicanos. Sin embargo, llamarle nombres, acusaciones que no tienen ninguna base a un hispano es decir en realidad qué piensan ellos de nosotros. Una comunicación apodesta indica que muchos conservadores influyentes son católicos conversos. La actual directora de comunicaciones de la campaña de Clinton, Jennifer Palmieri, contesta Imaginan que creen que es la religión conservadora más aceptable políticamente. Sus amigos ricos no entenderían si se hacen evangélicos. Palmieri declaró que no reconoce esta comunicación. Además, Wikileaks filtró segmentos de discursos que Clinton ha rehusado a hacer públicos. En uno, ella dijo que había trabajado con muchos en Wall Street. Hice todo lo que pude para asegurar que continuarán prosperando. Esto es contrario a su posición pública de ejercer mayores controles. Es razonable concluir que el señor Stone dijo refiriéndose a un asesor de Trump y la campaña de este tenía una advertencia por adelantado de lo que Wikileaks iba a hacer público. Comunicaciones internas de la campaña también revelan cómo enfrentaron reportes de que entre los correos electrónicos privados de la secretaria Clinton existía información clasificada. El secretario de prensa recomendó que se dijera que ese material no existía. En Washington, Lourdes Melusá, Univision.